Hermano, hermano, mi negro Hermano, hermano, mi negro Black size, boy Hermano, hermano, mi negro No se trata de dinero Mis letras son mucho oro Pa' que las lleven al cuello Camberros de siempre con vanga Flotamos en otra galaxia Murciélago con alas blancas Siempre rodeado de gatas Eso que escupes no es nada No calles si no tienes guapas Te hablo de primas que inventas Te hablo que no te me metas Estoy tan afuera que entran Está tan mojada que quema El ritmo ya tiene mi huella Estuve con ella y con ella Ya llegan Goku y Vegetta Combo, cromo, punta, ca Después del after nuestro plan Antes del vino nuestro pan Hemos volcado y patinado Hemos mirado al más allá Hemos jodido más y más Hemos bailado hasta sangrar Hemos matado más de un microfón Hemos seguido con esta pasión Somos los ninjas en el callejón Somos el AK con más munición Uff, wow De las que viene malonga He visto estilo de falta Has visto estilo nos sobra De hermano a hermano mi negro No se trata de dinero Mis letras son mucho oro Pa' que la lleven al cuello De hermano a hermano mi negro No se trata de dinero Mis letras son mucho oro Pa' que la lleven al cuello BFN Madrid Poco más que decir Más de diez con la cone Los enlaces, los roces Nos conocen a voces Por quemar tantas noches La tana paga los munches Mujer real es la concha Convertí el bando en el rancho Fin de fin de aborracho De drogas abuse mucho Y solo al humo me engancho No soy de comer techo Ni taquicardias al pecho Chacho, llevo años trotando Haciendo nunca tratando Creatos siempre tramando Montamos un lío random Teniendo crédito y rangos Gente dura y respaldo Like a huenco con saldo Dile ando, joseando Año y año, de hermano a hermano Siempre chulo, siempre chanando Ready pa' matar un beat Ya no hace falta pecera Te partimos donde sea Te damos barras y letra Código metra Algo pa' que aprendas Fluir con maneras O si estoy dando cera Soltando mi crema Sin importar las maneras De hermano a hermano mi negro Un banga con un gamberro Mis letras son mucho oro De lo más calo del juego De hermano a hermano mi negro Un banga con un gamberro Mis letras son mucho oro De lo más calo del juego